Muy buenas, saludos culés, ¿qué tal estamos? Muy buenas noticias para nuestro querido Barcelona. A falta de cerrar el fichaje de Erling Haaland, el Barcelona ya tiene prácticamente cerrado su primer fichajazo para el mes de enero. Se trata de nada más y nada menos del exjugador del Valencia y del todavía jugador del Manchester City, el crack internacional español, Ferran Torres. Es cuestión de horas para que se haga oficial el gran fichajazo de Ferran Torres por el Barcelona para las siguientes seis temporadas. La operación final va a ser la siguiente. El Barcelona va a pagar ahora mismo al Manchester City unos 55 millones de euros, más 5 en variables en verano. No son 10 millones, sino tan solo 5 en variables o lo que va a tener que pagar el Barcelona al Manchester City el próximo verano. Lo que hace en un total de 60 millones de euros. Y ojo, el fichaje de Ferran no va a ser el único fichaje del Barcelona, sino va a haber grandes sorpresas. Y aquí estaré yo informando a mis amigos culés con mucho gusto. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!